Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de ASP.NET, versión Visual Basic, creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces vamos a comenzar en este video número 15, con lo que son las hojas de estilo encascada como se utilizan en ASP.NET Para luego pasar a ver lo que son las Master Pages o las plantillas, mejor conocidas como plantillas en el mundo de la programación web. Muy bien, vamos entonces a crearnos un nuevo proyecto, pero en Visual Basic. Proyecto web, vamos a cambiar aquí en la carpetita. Hacia Visual Basic. Y colocamos Ejemplo 06. Ejemplo 06. Le damos OK. Perfecto. Si te das cuenta Cibernauta, aquí tengo un Master Page File, que él me dice, en el Master Page File, me da una tilde slash site master. Esto significa que en el Master, en el site master, está el archivo que voy a necesitar. Ve que aquí, cuando él hace referencia a los estilos, él hace link href, y luego coloca nuevamente la tilde, porque está aquí el estilo. Estilos, que es la carpeta, que es la carpeta, y luego site.css. ¿Por qué te traigo colación a esto Cibernauta? Porque, precisamente, mediante un archivo de tipo Master, que es un archivo Master Page, es que se puede ver esto que visualizas aquí en la página de Default. Que, donde están los estilos, ve que aquí no se puede pasar, porque acá es donde está, precisamente, la plantilla está bloqueado, pero aquí sí puedes escribir. ¿Ok? Porque este es el contenido, el Main Content. Control Main Content para colocar el contenido dentro de una Master Page. Eso lo vamos a ver, pero vamos a centrarnos a ver, cómo es que se hacen estilos sencillos, para que luego puedas, en tus aplicaciones y en futuros cursos que vamos a realizar, vamos a realizar aplicaciones que tengan un diseño mucho más elaborado. Vamos a pasar, entonces, a ver, lo que son los estilos, y esta hojita Default, como siempre, la vamos a eliminar. Y nos vamos a crear nuestro nuevo ítem, que es un Web Forum, que vamos a llamar Default. Default ASPX. Le damos a añadir, y aquí lo tenemos. Bien, aquí en el diseño, tenemos el diseño en blanco. Pero, lo que nos interesa acá, es pasar a crear, lo que es la hoja de estilo encascada como tal. Entonces, vámonos aquí al fuente, y le vamos a colocar aquí en el título, ejemplo de CSS en ASP.net. Dentro del div, le voy a colocar, uso de hojas de estilo encascada en ASP.net. Coloco aquí un br, y aquí voy a colocar un párrafo. Coloco dentro del párrafo. Este contenido, será modificado por CSS. Muy bien, guardamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el diseño? Uso de hoja de estilo encascada en ASP.net. Este contenido será modificado por CSS. Y, el título de la página, lógicamente. Pero, no tenemos el archivo CSS. Para crearlo, nos vamos aquí, añadimos un nuevo ítem. Y, escogemos Style Sheet. Lo vamos a llamar, Estilos. Estilos. Le vamos a añadir, y aquí tenemos, a, nuestra, hoja de estilo. Primero, lo que vamos a hacer, es utilizar el Background Color, ¿ok? Vamos a utilizar el Background Color, y vamos a decirle, que es un color, gris. Ve que él me dice acá, cuando le digo Grey. Ve, él me muestra, mira, ve, RRGGBB. Puede ser una combinación de letras, combinación de números, combinación hexadecimal. Mixta también puede ser. Acá, también nosotros podemos utilizar, esta partecita que ves acá, mira, ve, CSS Outline, Style Sheet, Elements, Clases, Elements ID, y Arroba Blocks. Podemos utilizar, lo que se llama, el Build Style. Para darle, un aspecto visual, de un aspecto visual, escribirá el código, tipo Dreamweaver. Sí, entonces, aquí podemos escoger, el tipo de fuente. Yo voy a utilizar, el fuente Arial, las, más, conocidas son, Verdana, Trebuchet, que la utilizo en los cursos de, PHP y MySQL. Times New Roman, también utilizado, Taoma, también se utiliza mucho. Ok. Tenemos una cantidad de fuentes, pero, eso va a depender de, también, lo que tengas instalado en tu máquina. Si tienes instalado el office, yo no tengo aquí instalado el office, deberías tener más fuentes de los que yo ya tengo acá. Entonces, vamos a utilizar, la fuente Arial. Esta que está acá, Arial Helvética Sans Serif. El tamaño de la fuente, bueno, aquí tú puedes ver, mira, ve el fondo. Si te gusta ese fondo gris, ahí, él va viendo aquí como una vista previa, ¿no? Que es el preview, y te va creando acá, también la descripción de cómo va quedando la instrucción como tal. Si yo la quiero poner, largo, o la quiero poner, X largo, como hice en el curso de C Sharp, el font white, se lo voy a colocar en bold, ¿ok? Y el color, se lo voy a dejar, así, en color negro. En color negro, se lo voy a dejar. ¿Sí? Entonces, ve. Si yo le doy, OK, bueno, esto es, en cuanto a la fuente. En cuanto al color gris, el background, ¿ve? Lo puedes cambiar por un color gris más suave, ¿sí? O incluso, por otro más suave todavía. Este es el CCCCCC, el valor hexadecimal. Le damos OK, y así es que va quedando la vista previa. Mira, ve que automáticamente él colocó aquí, background color, lo cambió de gris, como lo teníamos, al nuevo color. Numeral CC, CCCCC, font family, font size y font white. Ahora, ve, cibernauta, es importantísimo que te hayas suscrito a los videotutoriales gratuitos, porque, por algo yo los ofrezco, para evitarme estar explicando lo que son, en este caso, las hojas de estilo encascada, lo que es JavaScript, lo que es GQuery. Por eso es que te recomiendo que lo repases, debido a que, y que le dejo un valor, porque son 30 horas de videotutoriales, son más de 100 videos, y son más de 2 horas por videotutorial, son más de 200 horas de trabajo. Dentro, lo que tiene que ver con la edición, preparar el material, todo eso, ¿ok? Preparar el ejercicio, probarlo antes. Entonces, eso lleva su tiempito. Entonces, te agradezco que te eches un repaso a lo que es las hojas de estilo encascada, lo que es JavaScript, lo que es GQuery, porque todo eso se usa en desarrollo de aplicaciones web, tanto para PHP como para ASP.NET. Muy bien, entonces, ¿cómo hacemos para que esto se vea aquí en la página default? Porque en la página default, ella no está vinculada, como la tenía aquí vinculada, la página inicial, además la tenemos acá afuera, mira, ¿ven? Estilos, independiente con default. Si, bueno, lo que hacemos es que nos vamos al código fuente, nos colocamos debajo del head, arriba del título, y colocamos lo siguiente, link, hacemos una llamada, ¿verdad? Style, o href, quise decir, a estilos CSS. Luego viene, rel, igual a, style sheet. Y por último, el type, igual a, text CSS. Aquí cierro con el slash, cerramos, ok, ¿ven? Entonces, aquí, me debería haber cambiado el estilo cuando lo di aquí a design. Aquí lo tenemos, ¿ven? Uso de hojas de estilo encascada en ASP.NET. Aquí me dice, este contenido será modificado por CSS. ¿Cómo hacemos esto? Lo vamos a marcar, lo que es el párrafo, epa, aquí le di al page load, vamos a eliminarlo, ¿ven? Guardamos, y marcamos nuevamente, con el mouse aquí, hasta acá. Y le decimos que vamos a crear, bueno, vamos a crear primeramente una clase. Vamos, ese es el primer paso. Quería esto modificarlo por medio de una clase. ¿Cómo hacemos? Mira, ve, nos vamos a la parte de estilos. En la parte de estilos, aquí tienes un botoncito que se llama, añadir regla de estilo. Le doy aquí el nombre de la clase. Yo le digo, mi clase. Le doy ok. Y acá, dentro de mi clase, vuelvo a utilizar el build style. Acá, en la clase, lo que voy a hacer es cambiar simplemente el color. Lo voy a cambiar por un color azul. Azul. Así, como este azul. Oscuro. Ok. Perfecto. Ah, bueno. Lógicamente, vamos a colocarle aquí también, que no se nos vaya a pasar, el font white bold. El font white bold. Sí, muy bien. Entonces, ve como automáticamente le escribe lo que nosotros necesitamos. Pero ve, todavía nada. Entonces, marcamos nuevamente. Y nos metemos acá donde dice clase. Y le decimos, mi clase. Y ahora sí. Entonces, de esta manera, es que utilizamos los estilos en ASP.net. Por último, vamos a ejecutar la aplicación, para que veas cómo se visualiza. Por lo general, es una aplicación WCWIC. Aquí está, uso de hojas de estilo encascada en ASP.net. Este contenido será modificado por CSS. Y si ves el código fuente de la página, te vas a dar cuenta que llama a estilo CSS. Pero, estilo CSS está en un archivo individual. Mientras que, acá también llama a clase, mi clase. Pero, mi clase está dentro de estilo CSS. Y no lo puede visualizar el usuario. Muy bien, Cibernauto. Entonces, vamos a comenzar a trabajar con las Master Pages. A partir del video número 16. Te mando un abrazo y nos veremos en el próximo video. Hasta entonces.